Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2019. Hoy es viernes y sin embargo todavía hay muchísimo que decir respecto a la reforma política y a las elecciones, al adelanto de elecciones propuesto por el presidente. El programa de hoy va a abordar varios temas, entre otros también este asunto que se ha venido discutiendo sobre el dinero que retornaría a Odebrecht luego de la venta de chat y eso viene más adelante. Vamos a tener al procurador Antonio Maldonado con nosotros para entender bien si cabe o no esa posibilidad, una posibilidad que el presidente Vizcarra incluso ha dicho que a él no le gusta. Pero empezamos de inmediato con los que hemos llamado nosotros aquí de forma cariñosa y coloquial los reformistas. Fernando Tuesta y Martín Tanaka están con nosotros quienes presidieron esta comisión de reforma política y que pusieron pues unas nuevas reglas de juego a discusión del parlamento para poder mejorar nuestro sistema de partidos y nuestra democracia finalmente hacerla mucho más participativa y abierta. El tema es que ahora cuando el presidente propone un adelanto de elecciones uno se pregunta y cómo queda, qué puede llegar y qué no puede llegar, qué vamos a lamentablemente tener que postergar de estas mejoras y con cuáles sí podemos quedarnos en un momento en el que además hay que correr y no sabemos todavía quiénes van a ser candidatos, hay 24 partidos me parece que entrarían en contienda. Bienvenidos caballeros, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta es así de abierta, yo tengo acá impresa el hilo de los tuits de Fernando Tuesta, también los de Martín Tanaka, que dice si la guerra entre legislativo y ejecutivo siguen las consecuencias serían impredecibles. También el desaliento de Martín Tanaka frente al tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, dijo textualmente esa reforma naufragó y ahora les voy a pedir que ustedes ahonden en estos titulares que hemos recogido. Bienvenidos de nuevo y empezamos Fernando. ¿Con qué cambios positivos podríamos llegar a 2020? Si es que llegamos con alguno. Así es, pero yo creo que antes que eso, acá se está insinuando que el 2021 se venía con reformas y como se ha adelantado, no hay. Y en realidad si tú comienzas a tomar una por una, te das cuenta lo siguiente. El de inmunidad parlamentaria y la limitación de la candidatura de aquellos que tienen sentencia en primera instancia requieren una votación del Congreso. Porque son reformas constitucionales. Esto está en manos del Congreso. De las cuatro que no requieren, sino ya han sido aprobadas por el Congreso, el Ejecutivo va a tener las autógrafas en los siguientes días. De esas cuatro, la referida a inscripción de partidos y cancelación va a estar, digamos, va a rendir sus efectos en el 2020 como antes en el 2021. Aquella referida al financiamiento, sobre todo la constitución de la figura penal para aquellos que tienen financiamiento ilegal, tanto el 2021 como el 2020, hasta ahora está parejo. Aquella que tiene que ver con paridad y alternancia, en realidad también puede ser aplicable ahora, como en el 2021. Sin embargo, queda una... ¿Puede la paridad y alternancia? ¿No es un poco más complicado por el tema de la democracia interna y la organización para ello? Bueno, entonces acá viene el cuarto. El cuarto tiene que ver con democracia interna. Para el 2020 no va a ser posible. Sin embargo, uno podría decir, hemos perdido algo muy importante, porque en el 2021 hubiéramos tenido quizá esto de democracia interna. Pero ahí nos engañamos. El cuerpo de la ley, estamos de acuerdo, pero las disposiciones transitorias, era la que negaban de alguna manera el cuerpo de la ley para el 2021. Que se iba a realizar un tipo intermedio que más era un problema que una solución. Eso, felizmente, que en realidad no va a ser posible, esperemos, y en tanto, el 2020 entonces se correría con las reglas actuales. Igual es que la del 2016. En concreto, no es que porque se adelanta, hemos perdido todas las reformas. Claro, nosotros hubiéramos querido, en realidad, que el 2021 no solamente tengamos todo este paquete, sino parte completa de los 12. Pero el Congreso no es que ha llevado esta discusión a un puerto en donde uno diga, estamos satisfechos con lo que se hace, porque las disposiciones transitorias, en realidad, limitaban, si no desnaturalizaban, lo que en el cuerpo de la ley sí se aprobaba, ¿no? De acuerdo. Ahora, empecemos a analizar. Inscripción de partidos. De los 24 que están o estarían en carrera, ¿llegan los 24 aplicando las reformas, Martín? Bueno, potencialmente podría, ¿no? Potencialmente sí. Ahora, lo bueno, entre comillas, es que si es que el Ejecutivo promulga las leyes, tendríamos, digamoslo así, causales de cancelación del registro más exigentes que los que tuvimos en la última elección. Pero que no aplican a estos 24. No, sí, aplicarían a estos 24. Sí, aplicarían a los 24. Por ejemplo, presentemos un ejemplo práctico y didáctico. No, digamos, si es que te presentas a la elección y sacas 3% de los votos y no ubicas parlamentarios, pierdes el registro electoral, ¿no es cierto? Entonces, en la última elección, para el 2016, se hizo como una excepción, ¿no? No, podrías no presentarte si no quieres. En cambio, ahora no. Tienes la obligación. ¿La situación del nacionalismo es esa? ¿En qué situación está el Partido Nacionalista? Claro, el Partido Nacionalista se retiró la vez pasada. Ahora, si es que se promulga... Eso sí, uno podría decir que es un paso adelante, ¿no? Respecto a la situación anterior. Digamos, las elecciones ya en 2020 depurarían, si quieres, la lista de partidos habilitados para la vida política en general. Un poco, ¿no? Un poco. Porque nosotros habíamos pensado en más barreras, digamos. Otra era, por ejemplo, pasar las elecciones primarias y sacar un porcentaje mínimo de votación allí. Ahora eso no va a ocurrir. Pero, digamos, del paquete de cosas que ya están en camino, eso yo diría que quizás es el más importante, ¿no? De los que han sobrevivido, por así decirlo, ¿no? Fernando, dijiste que con las nuevas elecciones los actores directos de la actual crisis ya no estarán. Ahora, ¿cómo armar una lista de 130 parlamentarios, los partidos que quieran armar una lista de 130 parlamentarios, si tampoco habrá reelección? ¿Se va a poder llegar a eso? ¿Todos los partidos van a poder llegar a eso? El tema es que... Porque van a llegar, si no hay democracia interna, a la mala. A ver, vamos a ver. De los 24 partidos, va a ser un gran problema superar, para empezar, el 5%. Algunos intentarán hacer una alianza para poder superar el umbral. Pero ahora, a propuesta nuestra, se le ha agregado lo siguiente. No es solo tener el 5%, sino conseguir 5 parlamentarios. Claro. Antes tú podías superar el 5%, pero tener 2, 3, 4. No, ahora es el mínimo necesario para crear una bancada en el parlamento. Ese es un cambio fundamental. Ahora bien, ¿los 24 partidos tienen candidatos, para decir, presidenciables? No lo creo ahora, pero tampoco lo tuvieron antes. O sea, lo que tenemos en el Perú muchas veces es partidos que no tienen candidatos y candidatos que no tienen partidos. Y ahí se creaba este matrimonio de interés. Y para eso servían mucho, justamente, los vientres de alquiler, que nosotros queríamos, justamente, sobre la base de una serie de medidas, limpiar el terreno para que estén los partidos realmente existentes. Independientemente, en realidad, de su situación en el parlamento, etcétera, sino los que pueden tener potencialidad de presentar candidatos. Yo creo que vamos a avanzar en depuración de aquellos que no tienen mayor representatividad, pero no vamos a poder eliminar a los vientres de alquiler en esta próxima elección. Eso te iba a decir. Claro, justamente era la repregunta. La depuración, pero viene luego. Así es. Luego de los resultados de la elección, si todo sale como lo ha planteado el Ejecutivo en 2020. Pero, ¿qué pasa con los vientres de alquiler y con las alianzas? Las alianzas, definitivamente, se van a formar alianzas y van a tener muchos que recurrir a vientres de alquiler para poder postular. Yo creo que sí, porque, digamos, en la medida en que no vamos a tener este proceso de elecciones internas, elecciones primarias, lo más probable que ocurra es que los partidos sigan organizando convenciones de delegados, ¿no es cierto?, un poco a la antigua, ¿no es cierto?, y allí concreten acuerdos políticos de esa naturaleza. Nosotros queríamos que para el 2021 no llegue en 24. Claro. Porque consideramos que era necesario depurar y para eso servían las elecciones primarias, internas, abiertas, obligatorias. Ese era un filtro fundamental. El Congreso no optó por esta medida. Digamos que ahora el propio proceso electoral va a servir para la depuración. Así es. Pero vamos a tener 24, un poco menos, porque también la alianza... ¿Cuatro candidatos o podrían, por ejemplo, los partidos formar alianzas? Claro, claro, y tener... Podrían. Pero ahí viene la otra parte que es un problema. En una alianza, a partir del segundo, se le agrega 1% en el hongal. O sea, si es que hay una alianza de 2, es 6%. Si hay una alianza de 3, 7%, lo cual ya es un riesgo. Entonces, si tú quieres cuatro chiquitos, es 8%. Entonces, las alianzas podrán ser alrededor de un partido mediano grande. Pero el partido mediano grande dirá, ¿qué me das? Porque es 1% más que tengo que saltar. Esos desincentivos eran parte de un proceso más integral que tenía la propuesta que presentamos al Ejecutivo. Ahora, lo interesante es lo que tú decías al inicio, que, por ejemplo, el tema del financiamiento prohibido de los partidos ya va a estar penalizado. Es decir, ya rige para la campaña de 2020 que si hay ingresos de, digamos, origen dudoso, no, pitufeo o lo que fuera, eso ya es un delito. Va a ser un delito. Ya no va a ser una falta al reglamento electoral, que es la excusa que muchos partidos al cargo de las investigaciones están... Yo quiero aclarar sobre ese punto. Sí. ¿Cómo funcionaría? Esta nuestra, incluida, obviamente, la creación de esta figura penal, que es el desarrollo legislativo de la modificación constitucional que se aprobó en el referéndum. Pero iba más allá de eso. Había una serie de artículos que realmente tenían como objetivo mejorar el tema del financiamiento y tenía que ver también con, digamos, la ampliación del tema del financiamiento público, regular mejor el tema de transparencia, rendición de cuentas, etc. Pero el Ejecutivo señaló que el núcleo central era la figura penal. ¿Qué ha hecho el Parlamento? Se dedicó a la figura penal y el resto lo dejó de lado. No se ha legislado sobre cómo va a funcionar la franja electoral, el financiamiento privado que, digamos, que se permite dentro de ciertos límites, qué cosa es válido y qué cosa no es válido, si es que va a haber sanciones políticas frente al incumplimiento de la norma, no solamente sanciones penales. Yo te puedo quitar el registro si es que tú incumples sistemáticamente las normas. El hecho de que la OMP pueda supervisar las cuentas bancarias de los partidos, todo eso se dejó. El tema del financiamiento público, de los espacios que se van a dar a los partidos. El mayor control. El mayor control tampoco. La rendición de cuentas durante el proceso, que era algo que proponían también, frente a la OMP. Quedó pendiente. Tampoco, también ha quedado pendiente. O sea, solamente se quedaron en el núcleo. Dijeron, ustedes nos olvidaron de un núcleo. Bueno, vamos a elegir el núcleo. ¿Me preguntan si la franja va a ser más amplia? ¿No está regulado? No, no. Se queda tal cual. Se queda tal cual. Nosotros propusimos ampliarla, pero no se discutió. Pero claro, no se discutió. Es decir, no queda así. Claro, entonces, lamentablemente, sí, pues, aplican algunas y otras no. Ahora, y eso, por ejemplo, es complicado porque no hay reelección, no se amplía la franja, vamos a correr en un proceso electoral con plazos muy cortos, todo eso es muy complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para conocer a los candidatos? Es peor todavía. Es peor todavía. Una modificación que para nosotros era sustantiva, como eliminar el voto preferencial, se mantiene. Y con lo que estamos hablando de financiamiento, imagínate, vas a tener tú, como antes, una cantidad enorme de candidatos, cada cual mostrándose como si fuera candidato presidencial, y donde cada uno casi es como un partido. Rendición de cuentas individual ha hecho que, por ejemplo, ahora en relación a las elecciones regionales y municipales, la OMP tenga que desarrollar una supervisión individual más partidaria. ¿Sabes lo que ha pasado? De antes, digamos, supervisar 180 expedientes a 14 mil. A 14 mil. Eso es una locura. Y ahora, ahora también va a ser una locura. Se va a mantener hasta ahora. En vez de 10, 15, 24 partidos, va a ser 24 por 130. Por 130. O sea, es que allí el partido quiere deshacerse de una responsabilidad. Y eso nosotros lo habíamos intentado modificar. Bueno, la OMP va a tener que duplicar el personal, triplicar. Y no va a ser realista. Y además, claro, ¿cómo vas a poder ser riguroso en los plazos que exige la ley para poder fiscalizar a tanta cantidad? Así es. Porque ni siquiera el partido tiene información de sus propios candidatos. Pues estamos hablando realmente de partidos con una débil organización. Y sin tiempo. Así es. El control que se hacía antes, esto que alguna vez dijo Keiko Fujimori, lo recuerdo con claridad, que dijo que habían sido muy rigurosos, que la ventería y que todo. Ahora, ni hablar. El tiempo es un problema muy serio también por esa razón. Ahora, llegamos. Sí, llegamos. Pero llegamos en las mejores condiciones. No, llegamos si es que el Parlamento se pone las pilas con la hora y saca las cosas rápido. Pero si el Parlamento, digamos, dilata o no está de acuerdo, todo se complica muchísimo. ¿Ustedes dirían que si se dilata mucho, sería mejor que el presidente repensara los plazos? ¿Se puede hacer eso o ya no? Porque el proyecto está... No, pero acá hay un tema. El presidente ha colocado una fecha cierta. Sí. 28 de julio del próximo año. Sí. Y tercer domingo de abril. Todo lo anterior se puede modificar. Lo que no se puede modificar, porque además el ciudadano ha recibido esto como noticia y dice, bueno, de acá a un año tenemos nuevo presidente y nuevo Parlamento. Todo lo anterior se puede modificar. Pero como hay un límite, si es que tú comienzas a alargar desde ahora, obviamente los plazos internos se comienzan a comprimir y ya pones en riesgo el propio proceso. Ahora bien, esto también lo sabe la oposición. ¿Va a jugar a alargar los plazos para comprometer el calendario o va a negociar una salida de alguna manera decorosa? Porque esto no es producto de una iniciativa, en general solamente presidencial, sino que es parte de responsabilidades políticas que a estas alturas ya forma parte también de, digamos, una responsabilidad sobre esta situación. Ahora bien... Y a la propia oposición tampoco le conviene, porque tiene que organizarse para esos comicios. Acá viene el otro tema. Una cosa es lo que dicen las bancadas y otra cosa es lo que deben estar pensando en el partido. Porque el partido ya debe estar pensando que si hay elecciones se tiene que preparar desde ahora. Además la bancada ya no va a existir, esta bancada con estos integrantes para la próxima. Entonces los dirigentes que no están en el Parlamento dirán, antes que iba a esperar dos años, ahora voy a esperar uno. Yo creo que ahí entra también conflicto de intereses entre la bancada y sus partidos en relación a las expectativas. Y en el caso, por ejemplo, de la mayoría, yo no estoy tan seguro... Así que a Fuerza Popular le conviene ser un opositor tenaz, porque esto le puede pasar la factura en la elección. Y acá la perjudicada, para empezar, es Keiko Fujimori y los otros cuadros que probablemente ella quiera, digamos de alguna manera, presentar o ser parte de aquel grupo que va a tomar la aposta. Entonces, la cosa no es tan fácil para los partidos. Era interesante... Perdón, Martín, te corté. Un tema cortito sobre el asunto de los tiempos. Muchos parlamentarios han dicho, bueno, efectivamente los tiempos son muy cortos. Entonces, una salida muy rápida es que el presidente de la República y la vicepresidenta renuncian. Y eso nos lleva rápidamente a elecciones. Bueno, acá hay una controversia si es que eso efectivamente es así legalmente. Y, por supuesto, no es viable en términos políticos, ¿no es cierto? Porque el Ejecutivo no va a darle esa satisfacción, digamos, hacia el Congreso. Gilbert Violeta ha dicho ayer que la solución también sería que todos los congresistas renuncien. Y aquí nos mostró una carta que le dirigía al congresista Lechea diciéndole renuncio. Es mi gesto de desprendimiento también. Y esa es mucho más complicada, que todos los 130 sigan esa actitud, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que estuvimos conversando en una reunión esta mañana es que otra posibilidad es que se sigue un poco el lineamiento que ocurrió en las elecciones del año 2000, ¿no? Porque en esa ocasión se acortó el mandato, se convocaron elecciones, pero no con la figura de reforma constitucional, referéndum, sino reforma constitucional en dos legislaturas. Y para hacerlo más rápido, cambiar el reglamento del Congreso para hacer las legislaturas bien cortitas y poder convocar elecciones. Entonces, Alberto Fujimori convoca elecciones y al cabo en septiembre, ¿no es cierto? Y en noviembre ya estaban convocadas las elecciones con esta figura de dos legislaturas. Ahora, podríamos concluir que si la franja no se amplía y si las reglas van a ser mucho más estrictas para el tema del financiamiento y la rendición de cuentas, esta va a ser una campaña austera, mucho más austera, pero no solamente austera, sino también quizá más carente de información, que es lo que puede preocupar. Mábila, Mábila, acá hay un tema. Para llegar al próximo año con nuevas autoridades electas, obviamente tú pasas por una elección general. El tema es que en el intermedio tienes un referéndum. Entonces, quiero regresar para lo que ha señalado Martín. La única manera de evitar el referéndum es que existan dos legislaturas que con mayoría de 67... Que es lo que ocurrió en el 2000. Que es lo que ocurrió en el 2000. Entonces, si es que hay voluntad política, tú dices, votamos el 15, el 20 de agosto y se termina la legislatura el 21. El 22 inicia una nueva legislatura, vuelves a votar y se reformó la Constitución. ¿Esa decisión la toma quién? ¿La mesa directiva, el pleno? Esa decisión, obviamente, la bancada hace en reunión, en acuerdo político, etcétera. Un de los dos necesitas los 67 votos. Y con eso te liberas del referéndum y tú ya tienes un espacio de tiempo. ¿Sería lo correcto para ustedes? ¿Ganas unos cuantos meses? Para nosotros hemos estado pensando... Digamos, ¿sería lo mejor para el proceso electoral? Para el proceso ganan todos y además, cuidado, el referéndum le daría un triunfo político a Vizcarra, aplastante. Entonces, si es que tú quieres evitar eso también... Claro, pero Vizcarra apela a la figura del referéndum y por eso lo considera en el cronograma porque le da una legitimidad. Él quiere estar absolutamente blindado y que no haya el menor cuestionamiento a esta iniciativa. Si la oposición llega a esta figura de dos legislaturas que se aprueba, ya no hay referéndum. Ya no se necesita. No, ya lo probaste. Ya hay la modificación. Ya está la modificación hecha. Puedes convocar elecciones inmediatamente. Convocas inmediatamente elecciones. ¿Qué pasa con los candidatos? Y antes de que nos den el tiempo les iba a preguntar. Con los candidatos naturales que tenemos inmersos en investigaciones que se están desarrollando ahora, por ejemplo, por delito de lavado de activos. Ollanta, un mal atazo, ¿podría ser candidato? Sí, todos hasta ahora. ¿Keiko Fujimori? Todos. Así está en la cárcel. Así está en la cárcel. Así está en la cárcel, claro. Verónica Mendoza necesitaría de un partido. Bueno, hay veinticuatro. Pero va a tener que necesitar apelar a eso. Y lo más probable es... Por eso, hay partidos que no tienen candidatos y hay candidatos que no tienen partidos. Y no le daría tiempo seguramente de conseguir la inscripción bajo las nuevas reglas. Así que muy probablemente se reproduzca el fenómeno de los bienes de alquiler. Sí. ¿Antauro Humala? Bueno, está en la cárcel, ¿no? Yo lo sé. Pero ayer hablaba, decía Hernando de Soto, que lo ha estado casi convocando, invitando... Casi, se han estado piropeando. Claro, han estado coqueteando. Así es. Coqueteando. Y que ahí podría haber una alternativa radical, que es el gran temor que tiene un sector de la población por esta premura, ¿no? Y por el desencanto que hay con la clase política. Y algunos quisieran que exista eso, ¿eh? Están jugando también a eso. Bueno, ahora, también es cierto que el Congreso supuestamente iba a legislar, ¿no es cierto?, iba a terminar la legislación sobre impedimentos para postular si es que tiene sentencias por una serie de delitos, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Eso podría dejarlo fuera él? Podría, eventualmente, ¿no? Pero entonces eso tiene que concretarse, ¿no? Claro, tiene que concretarse. Ha quedado a medias. Sí. Pero a ver, ¿quiénes nos faltan? Hemos hecho la revisión, claro, Partido Nacionalista. Nadine Heredia podría ser una candidata. Podría ser una candidata. O ya tú, mala también. Claro que sí. Todos ellos, en este momento, todos están habilitados. No hay ninguno que no lo esté. Digamos, en el abanico, de alguna manera, de algunos candidatos que ya fueron, pero el hecho de que sean candidatos no quiere decir que les haya a todos una oportunidad importante, ¿no? Ahora, lo que no podría suceder... Pero Gregorio Santos fue candidato... Gregorio Santos ganó, además. Claro, yo recuerdo, porque al debate incluso hubo todo un traslado y todo. Ahora, lo que sí ya no hay es la posibilidad de que surja una nueva, a ver, una nueva agrupación política, ¿no? Eso ya no cabe. ¿Qué se dice lo que ha pasado? No es tanto la nueva agrupación política. Porque el tema de las firmas y la inscripción, por ejemplo. Es que si se aprueba, si el presidente firma y promulga la ley, ya no hay firmas. Yo lo sé, por eso, ese cambio que era saludable, porque lo que era fomentar la participación política y evitar esto que yo siempre he dicho es el oligopolio político, ¿no? De los partidos de siempre, con las ideas de siempre, y evitar que haya una nueva generación intelectual, incluso ideológica, con propuestas, no sé, una izquierda con más centro o una derecha más... Pero, Mariela, ¿están hablando de eso? Hay 24 partidos. No es poco, ¿ah? No es poco. La vez pasada se han presentado 10. Ahora se van a presentar los 24, sea solos o en alianzas. Tampoco es que eso está cerrado. Se van a presentar, porque se tienen que presentar, porque no se presentan a todos. Pero en la inscripción. O sea, se tienen que presentar. Ahora, ¿puedes presentar plancha presidencial sin lista parlamentaria? Claro, pero ¿sabes qué? La posibilidad que pierda es que se computa el superar el umbral solo en función de lo parlamentario. ¿Y puedes llevar lista parlamentaria sin plancha presidencial? Más bien, eso se ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido con Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, claro. Que sacó una buena votación parlamentaria, ¿no? Sin tener candidato... Entonces, ¿podría ser la opción de muchos de los 24 en este momento? Estar evaluando, formar listas y... Siempre es riesgoso. Pero igual la valla, la barrera electoral funciona igual para ellos, ¿no? Tú eres un partido que no hace presidencial. Ahora, ¿el fujimorismo? ¿Va a ser difícil que Keiko Fujimori en la cárcel haga campaña? No hace campaña, pero ella no quiere decir que no pueda ser candidata. Es más, ¿podría articular una campaña en función de esa situación? O sea, yo no creo que sea una limitación absoluta en términos de la campaña de fuerza. O sea, obviamente tiene un espacio, tiene aún, pese a todo, creo un electorado que le es más... le es fiel. Ahora, que va a tener el mismo desempeño que el 2016, parece difícil. Claro, quería abrir un poquito eso al análisis político, más allá de la aplicación estricta de las reformas. Las posibilidades reales de nuestros candidatos naturales, como estos dos que hemos comentado. Verónica Mendoza, que tendría que ir a la opción que dijimos. Y Julio Guzmán, que ya tiene la inscripción. Julio Guzmán ya está en carrera electoral. Jorge Nieto, por ejemplo, sería invitado de una agrupación política. Marco Arana iría con el Frente Amplio. Frente Amplio, tiene inscripción. Ahí ya tenemos varios nombres. Ahora, ¿y ustedes cómo creen que se va a mover el tablero? ¿La opción de un radical o de una figura antisistema? ¿Es algo que creen que en el Perú, digamos, hay una tendencia hacia eso debido al desencanto de la clase política actual? No sé si tendencia, pero sí creo que hay una porción minoritaria del electorado que responde favorablemente a eso. Tenemos el antecedente de la elección pasada con la candidatura de Gregorio Santos, Aduliri, ¿no es cierto? Y, pues, si consideran un buen candidato, eso podría crecer un poquito más, ¿no? Pero, bueno, en este momento no se ve, afortunadamente. En este momento no se ve. Pero, además, no solamente izquierda, sino también de derecha. Claro, claro. La extrema derecha ha crecido mucho. Ahora bien, acuérdense del 2015, vale decir, un año antes de la elección. Todos los que aparecían, y que se le llamó incluso el elenco estable, aparecían durante todo el año con altas posibilidades, quedaron de manera distinta y algunos muy mal en relación al 2016. Lo que quiero decir es que ahora pueden haber encuestas, colocar nombres, etc. Pero estamos en el Perú. Y en el Perú no solamente cualquier cosa puede pasar, sino las sorpresas se han dado en el año de la elección y en los últimos pocos meses. Muy bien, señores. Con esa frase nos quedamos para cerrar la entrevista. Les agradezco mucho. No, gracias a ti. Y no será seguramente la última oportunidad, ni mucho menos, de poder conversar, porque hay que ver cómo evoluciona el proceso e ir tomándole la temperatura a su desarrollo. Ir midiéndolo. Gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos.